hola amigos de youtube como están espero estén bien este es foxy de té acá con un nuevo vídeo para el canal y bueno amigos estamos aquí en la ultimate custom night y bueno les voy a mostrar cómo conseguir 4000 puntos a lo fácil lo que es es que se va a complicar mucho ya que bueno hay este animatrónicos fáciles pero es que a veces muchas cosas así sean cosas fáciles en las acumulas y haces más cosas y se vuelve un poco difícil así que vamos a comenzar con esta con este reto amo esta canción bueno al hombro apagó la linterna y todo lo de la ventilación y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Ah! ¡Qué te ocurre! ¡Oh, Dios! Les dije, les dije que eso sería una... ¡Masacre! ¡Masacre! Un gran reto. ¡Masacre! Bueno. Vamos a volverlo a intentar. No, 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 no. ¡Vaya! Aunque es muy fácil de evitar, pero... No. 4.000 son 4.000 exactos. Bueno. Vamos a intentar otra vez. ¡Oh! Fuera. Nos metemos a la ventilación. Nada, todo bien. Fuera. ¡Ah! ¡Wow, wow, wow, wow! Dios. ¡No, no, no! ¡Oh, Jesús! No veo nada. ¡No veo nada! No veo nada. No veo nada. No veo nada. Oh, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo Ya veo Ya veo Fuera Oh, ahí está el sprint Ah, me la anuncio, no se quiere quitar Listo, ahí está el sprint Sí, ahí estaba Ah, Golden Freddy No No, no me da No, 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 no Ya, ya Todo bien, todo bien Ya 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 Todo calmado por ahora No mucho, pero No Chinga tu madre No, no No, no, no Yo subí esa canción Dios, si me das un permiso, por favor No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me maten! ¡Oh! 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 ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡4.000 puntos! ¡4.000 puntos! ¡Tómala! 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 ¡4.000 puntos! Bueno amigos, pues así se vendría consiguiendo 4.000 puntos super fáciles en la Ultimate Custom Night ¡Oh Dios! ¡He sobrepasado mi récord! ¡Vaya! Bueno amigos, nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Hey!